George, Machine Gun, Kelly, el hombre más buscado de Estados Unidos. George Kelly, más conocido con los apodos de Machine Gun y ametralladora Kelly, ha sido uno de los criminales más famosos en la historia de Estados Unidos. Desarrolló su carrera delictiva en la época de la Prohibición, durante la cual practicó el contrabando de licores, el asalto de bancos y el secuestro, y obtuvo ganancias al apropiarse de botines y cobrando rescates, que hoy los situarían en las listas de los delincuentes más ricos. En el álbum de los malhechores más notorios de la era de la Prohibición, su barajita se cotiza al lado de las de Bonnie y Clyde, Pretty Boy, Floyd y Babyface Nelson. Su asociación delictiva y matrimonio con una siniestra mujer de nombre Catherine Thorne marcó casi toda su vida en el delito, y poco le faltó para convertirse en víctima de una gran traición de su propia esposa. Su carrera criminal llegó a su fin en 1933, tras el secuestro del millonario petrolero Charles F. Orschild, el cual desencadenó una de las cacerías más grandes en la historia del FBI, en una sociedad estadounidense todavía conmocionada por el plagio y muerte del hijo del aviador Charles Lidenberg. En este video vamos a repasar la trepidante vida delictiva de Machine Gun, el secuestro que fue su perdición, el juicio que marcó varios hitos en la historia judicial de Estados Unidos, y su vida en Alcatraz como uno de los primeros huéspedes de la roca. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. De mal estudiante a exitoso delincuente En 1917 ingresó a la Universidad Estatal de Mississippi, en Jackson, un joven de 22 años de nombre George Barnes, con la intención de estudiar agricultura. No era muy talentoso como estudiante y la mejor calificación que llegó a obtener una C-plus fue por su higiene personal. Pasaba más tiempo consiguiendo deméritos que haciendo méritos. Entre el primer semestre de estudios y las primeras semanas del segundo, acumuló 55 deméritos, y en esas estaba cuando conoció a una chica de Memphis, de nombre Geneva Ramsey. Se enamoró de Geneva y decidió abandonar los estudios, y ese fue quizás el momento en el que se torció su vida. Había nacido en Memphis, Tennessee, el 18 de julio de 1895, en el seno de la familia de George Frederick Barnes Jr., un ejecutivo de seguros, y Elizabeth Kelly Barnes. Su infancia transcurrió en un vecindario respetable. Tras dejar la universidad a principios de 1918, se casó con su novia en 1919 y empezó a trabajar como taxista, mientras la familia crecía con dos hijos. El divorcio no tardó en llegar, y Geneva diría más tarde que se debió a las malas compañías de su marido. Un mal tipo le roba la novia a un colega. Los comienzos de George en el mundo de la delincuencia fueron con delitos de poca monta relacionados con el contrabando y el tráfico ilegal. Estados Unidos había implantado la ley seca el 17 de enero de 1920, e inmediatamente habían empezado a surgir las bandas delictivas que aseguraban que los estadounidenses no se quedaran sin alcohol por una barrera legal. Después de sufrir algunos breves arrestos, decidió irse al oeste y adoptó el nombre de George R. Kelly. En Santa Fe, Nuevo México, fue nuevamente arrestado en marzo de 1927 y pasó varios meses encarcelado en la penitenciaría del estado. Tras ser liberado, se fue a Tulsa, Oklahoma, donde nuevamente entró en prisión en julio de 1927, esta vez por cargos de vacancia. Después de un breve carcelazo, salió libre, y en enero de 1928, estaba otra vez tras las rejas por contrabando. Harto de ser un huésped del estado en Tulsa, se movió a Oklahoma City, donde empezó a trabajar con el contrabandista Little Steve Anderson. Allí conoció a Catherine Thorne, una atractiva mujer de Saltillo, Mississippi, que era la amante de Anderson. Kelly inició un romance con Catherine, y la pareja se fugó, supuestamente en el Cadillac de Anderson, por lo que Little Steve terminó ganando una cornamenta y perdiendo su vehículo. Catherine ya tenía tres matrimonios a cuestas, y contaba con un respetable historial en contrabando, robo y prostitución. Su último esposo, el contrabandista Charlie Thorne, supuestamente se había suicidado, dejando una nota de suicidio mecanografiada, y su mujer era sospechosa de haberlo matado, aunque nunca fue condenada. Catherine Thorne tenía fama de mujer dura, asidua de los bares clandestinos de la época de la prohibición, y capaz de beber whisky ilegal como agua. Había nacido el 18 de marzo de 1904 como Cleo Lera My Brooks, y se cambió el nombre a Catherine antes de casarse a los 15 años con Looney Clive Frye, con quien tuvo a su única hija, de nombre Pauline. Tras separarse de su primer esposo, se casó con LG Brewer, de quien también se divorció. Se afirma que fue Catherine quien le compró a George su primera metralleta Thompson, que le daría su célebre apodo de machine gun, o ametralladora Kelly. Kelly se hizo tan hábil con el arma que era capaz de escribir su nombre con las marcas de los disparos, y le acertaba unas nueces puestas sobre una cerca, a 25 pasos de distancia. Machine gun asciende a las grandes ligas del delito. El 13 de enero de 1928, Kelly fue nuevamente detenido por los agentes que intentaban hacer cumplir la ley seque por un contrabando de alcohol en una reservación indígena. Fue sentenciado a tres años de cárcel en la penitenciaría de Livingwood, Kansas, y en esta prisión dio un salto cualitativo en sus relaciones con el mundo criminal. En Livingwood conoció a Charlie Harmon, un ladrón de bancos de Texas, y a Frank Jeline Nash, Thomas Holden y Francis Ketting, encarcelados por robo de trenes. Holden y Ketting se fugaron de la cárcel en febrero de 1930 y escaparon a Minneapolis, Minnesota. Más tarde, ese mismo año, Harmon y Kelly fueron liberados y viajaron al norte para unirse a sus compinches fugados. Catherine Tone acompañó a Kelly a Minneapolis, y en esa ciudad se casaron en septiembre de 1930, el cuarto matrimonio para la mujer y el segundo para Machine Gun. Este grupo al que se unió Harvey Bailey fue el núcleo de la banda Ketting Holden, que inició una ola de robos de bancos. La pandilla primero robó un banco de William, Minnesota, en julio de 1930, apropiándose de 70.000 dólares. Tres miembros de la banda, Mike Rosick, Samuel, Yusami, Stein y Frank Winnie Coleman, aparecieron muertos a tiros en White Bear Lake, posiblemente como parte de un trabajo para disminuir el número de participantes en la distribución del botín. Después, la banda realizó otros robos bancarios en varios estados, hasta que Harmon fue asesinado en noviembre de 1931 durante un asalto a un banco en Memony, Wisconsin. Un asalto que, por cierto, le reportó 100.000 dólares a la pandilla. Ketting y Holden fueron encarcelados en julio de 1932, después de robar un banco de Forrest Cod, Kansas, con la banda de Alvin Carpiz y los Bakers, y Kelly vio como su grupo de cuatro compinches que había conocido en la penitenciaría de Leavenworth, uno estaba muerto y dos en prisión. Machine Gun se mete a secuestrador Machine Gun y su esposa, Catherine Kelly, estuvieron moviéndose por Fort Worth, Kansas City, Chicago y Minneapolis, cometiendo robos, mientras ampliaban su red de relaciones. Se relacionaron con Isador Blumenfeld, más conocido como Kit Kahn, un judío estadounidense que aún es considerado el mafioso más importante en la historia de Minnesota. También hicieron contacto con mafiosos de Chicago y con la banda de Alvin Carpiz y los Bakers, y cometieron varios delitos en sociedad con Eddie Vance, Albert Bates y Eddie Dole. Hasta ese momento, las actividades de Machine Gun habían girado principalmente en torno al contrabando, la estafa y el robo, pero nunca había participado en un secuestro. Su primer plagio, el cual realizó con Eddie Dole, fue el de Howard Wolverton, el hijo de un banquero, y su esposa, a los que hicieron salir de la carretera cuando la pareja regresaba a casa después de ir al cine. Wolverton fue retenido, mientras que su esposa quedó en libertad con una exigencia de 50.000 dólares como rescate de su marido. El secuestrado fue paseado durante dos días por el norte de Indiana con los ojos vendados, hasta que pudo convencer a sus plagiarios de que no estaba en condiciones de pagar el rescate. Kelly y Dole optaron por liberar a Wolverton después de sacarle la promesa de que reuniría el dinero para dejarlo en paz. En septiembre de 1932, Kelly se unió a Edward Bates y Albert Bates para robar el First Trust and Saving Bank de Colfax, Washington, del que salieron con 77.000 dólares. Bates fue capturado en Dallas y admitió conocer a Kelly y Bates, pero negó haber participado en el robo. Entre finales de 1932 y los primeros meses de 1933, Matching Gun y sus asociados participaron en varios robos bancarios en Mississippi y Texas. El secuestro que terminó con la carrera delictiva de Matching Gun En algún momento durante el primer semestre de 1933, Kelly, Catherine y Albert Bates planearon el secuestro del empresario Charles F. Herschel, el delito más famoso cometido por Matching Gun y el que pondría fin a su carrera delictiva. La noche del sábado 22 de julio de 1933, el rico empresario petrolero de Oklahoma, Charles F. Herschel, estaba jugando bridge con su esposa y con sus amigos Walter R. Jarrett y señora, en un porche con mosquitero en la mansión del magnate. Cerca de las 11.15 pm, dos hombres armados, uno con una ametralleta y otro con una pistola, irrumpieron en el porche y preguntaron quién era Herschel. Al no recibir respuesta, comentaron, bueno, los aceptaremos a los dos. Tras advertir a las mujeres de que no se comunicaran con la policía, llevaron a los dos hombres a un automóvil y se alejaron. La señora Herschel telefonó inmediatamente al FBI y comenzó la investigación del secuestro. Unos 20 kilómetros después de salir de la ciudad de Oklahoma, Jarrett fue liberado y tras varios días de plagio y el pago de un rescate de 200.000 dólares, Herschel también fue dejado en libertad, sin sufrir daños. Mientras estuvo secuestrado, Herschel hizo un excelente trabajo de inteligencia para una eventual captura de sus plagiarios. Tocaba lo que tenía al alcance en los lugares donde fue recluido para dejar sus huellas dactilares por todos lados, y se concentró en los sonidos ambientales y en las voces de los secuestradores, identificando a dos hombres, uno mayor y otro más joven, y a una mujer. Las pistas dejadas por Herschel y las informaciones proporcionadas durante los interrogatorios ayudaron al FBI a resolver el caso. El empresario identificó a Robert G. Shannon y su esposa Ora L. Shannon, madre de Catherine Kelly, como dueños de la empresa. Dos de las voces que oía mientras estuvo secuestrado, y reconoció también dos casas de reclusión. Los Shannon confesaron que los autores del secuestro habían sido Machine Gunn y Albert Bates. Este fue apresado en Denver en agosto de 1933, con dinero en su poder perteneciente al rescate, mientras que Kelly y su esposa Catherine estaban en paradero desconocido. Un juicio histórico. Entre septiembre y octubre de 1933, el jurado emitió sus primeros veredictos de culpabilidad, que incluyeron la cadena perpetua para Bates, el matrimonio Shannon y Harvey J. Bailey, y penas menores para otros involucrados. Entretanto, los prófugos fueron arrestados en Memphis en septiembre de 1933, y llevados a Oklahoma, donde recibieron condenas a perpetuidad. Mientras la pareja huía, Catherine intentó negociar un acuerdo con un miembro de la agencia de investigación criminal para entregar a Machine Gunn a cambio de una sentencia indulgente para ella, su madre y su padrastro. Esto nunca se concretó, ya que George Kelly fue capturado antes de cerrarse el trato. Machine Gunn y Catherine Kelly se dieron un lujo final en su viaje entre Memphis y Oklahoma, ya que fueron los primeros prisioneros de la historia de Estados Unidos en ser trasladados en avión para ser acusados. El viaje aéreo no fue el único hito marcado por estos enjuiciamientos. También fueron los primeros procesos federales estadounidenses en los que se permitió la utilización de cámaras de películas. Igualmente, fueron los primeros juicios de secuestro después de la promulgación de la ley Lidenberg, que convirtió el plagio en un delito federal. Esta ley fue aprobada a raíz del secuestro y muerte en 1932 del bebé Charles Augustus Lidenberg, Jr., el hijo de 20 meses del famoso aviador Charles Lidenberg. Asimismo, el caso de Machine Gunn, su esposa y demás cooperantes, fue el primer delito importante resuelto por J. Edgar Hoover, el célebre policía que dirigió la oficina predecesora del FBI y luego el primer director del buró. Al concluir los procesos, entre los perpetradores del secuestro y sus colaboradores a distintos niveles, incluyendo los que albergaron o protegeron fugitivos, fueron condenadas 21 personas, seis de ellas a cadena perpetua, mientras que las restantes penas sumaron más de 58 años de cárcel. Uno de los primeros huéspedes de Alcatraz Machine Gunn ingresó en principio a la penitenciaría general de Leavenworth, donde había conocido a varios de sus socios en la delincuencia. El 4 de septiembre de 1934 fue transferido a Alcatraz, después de amenazar con que se fugaría a tiempo para pasar libre las navidades de ese año. El famoso penal de la Bahía de San Francisco había recibido sus primeros 137 presos el 11 de agosto de 1934, procedentes de la penitenciaría general de Leavenworth, por lo que Kelly estuvo entre los primeros grupos de prisioneros que conocieron La Roca. En Alcatraz, a Machine Gunn le cambiaron el apodo y empezaron a llamarlo Pop Gunn Kelly. Dale Stanfield, otro preso de La Roca, dio su versión sobre el origen del apodo. Contaba historias de peces gordos. Los estafadores lo llamaban Pop Gunn Kelly por las pistolas de corcho que eran populares entre los niños. Los chicos no lo tomaban en serio. Aparte de alardear sobre sus actividades delictivas, dándoles un cariz casi épico, Kelly, el preso número 117, fue un prisionero modelo, nada que ver con el gángster brutal que sus compinches, los medios de comunicación y la policía decían que era. Estuvo en Alcatraz 17 años, ocupado en los trabajos que suelen realizar los presos, hasta que en 1951 fue devuelto silenciosamente a Leavenworth, donde murió de un ataque cardíaco el 18 de julio de 1954, día en el que estaba cumpliendo 59 años. Antes de salir de Alcatraz tuvo un arranque de sinceridad con el alcaide, al que dijo, mi familia es buena gente, solo yo terminé convertido en una lacre. Fue sepultado en una parcela perteneciente a la familia de Robert G. Shannon, en el cementerio de Cottondale, Texas. Su sencilla lápida solo dice, George B. Kelly, 1954. Un as en un póker de delincuentes. Catherine Kelly estuvo 25 años en prisión, hasta que fue liberada en 1958 de la cárcel de Cincinnati, Ohio. Su madre, Ora Shannon, también purgó un cuarto de siglo y fue liberada el mismo año, tras lo cual las dos mujeres vivieron juntas tranquilamente en Oklahoma City. Más tarde, Shannon fue internada en una casa hogar, donde murió en 1980, a los 92 años. Catherine trabajó como contadora con su nombre original de Cleolera y murió en 1985, a los 81 años. El presidente Franky Delano Roosevelt indultó a Robert Shannon en 1944 debido a su mala salud y uno de los hombres que custodió a Charles F. Urshel durante su secuestro murió en 1956, en un hospital de Bridgeport, Texas. Albert Bates falleció en Alcatraz en 1948, mientras que Harvey Bailey obtuvo el libertad condicional en 1961, aunque fue vuelto a arrestar por un delito de fuga de prisión pendiente de castigo desde 1933. Consiguió de nuevo la libertad condicional y trabajó como carpintero hasta que murió en 1979, a los 91 años. Thomas Holden, el ladrón de trenes al que Machingón había conocido en 1928 en la penitenciaría general de Leavenworth y con el que después cometió varias fechorías, también purgó pena en La Roca, siendo liberado en 1948 para desgracia de su familia. En 1949, Holden mató a su esposa y a dos de sus hermanos en una riña de borrachos en Chicago, y estuvo preso el resto de su vida en la penitenciaría estatal de Joliet, Illinois. Actualmente, George Machingón Kelly es considerado, junto a Bonnie Parker y Clive Barrow, Charles Pretty Boy Floyd y George Babyface Nelson, como el póker de haces del crimen más importante del medio oeste estadounidense durante los primeros años de la década de 1930, que fueron también los últimos de la época de la prohibición. La vida delictiva de George Machingón Kelly fue una de las más trepidantes en los Estados Unidos del periodo de la prohibición, y su juicio marcó varios récords en la historia legal de ese país. Fue delincuente durante más de una década en la que conoció varios calabozos, hasta terminar pasando sus últimos 20 años encarcelado. Un aspirante a agricultor que vivió más de un tercio de su existencia en la cárcel por elegir la mala opción de la delincuencia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de George Machingón Kelly, el hombre más buscado de Estados Unidos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Gracias. 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 Gracias.